Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo van? Hola, Sara. Bien. Milagro que se conecta a clase. Por Dios, bienvenida. Ay, profe, es que las otras eran muy tempranas. No me digas. No, ve, estas son muy tardes, pues. No, estas apenas. Bueno. ¿Ya tienes tu libro? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. No, profe, porque mañana creo que voy a ir al colegio. O creo que va a mi abuela, no sé. Listo. Pilas. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ahoritica hablemos. Esperemos a que se conecten más y empezamos la clase. ¿Listo, chicos? Podemos tener un momentico de paciencia. Y ya les comento la cuestión. ¿Qué te iba a decir? Gracias. 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 Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, qué pena interrumpirle ahorita en este momento la clase. Lo que pasa es que tenemos una dificultad con el libro de Pileo. Yo fui al colegio y me dijeron que todavía no habían llegado. Me dijeron que me llamaban cuando llegara. En este momento tenemos que entregar un trabajo de Pileo el niño mañana y resulta que me dijeron que los libros ya estaban en el colegio. Voy al colegio y me dicen que no. La profesora, no me acuerdo el nombre de la profesora, le dije que si le podíamos sacar fotocopia para poder llevar eso. Me dice que no, que el libro estaba en el colegio y me dicen que en el colegio todavía no han llegado. Entonces ahí no sé, profesor, cómo hago para ese libro. Mañana se va a acercar el papá al colegio con el niño a entregar los trabajos y pues me faltaría solamente ese del trabajo de Pileo porque no sabemos. Mire, de entrada, mamá, pues pedirle infinitas disculpas y entender porque yo mismo le dije al niño que esperáramos el libro. Y pues, o sea, en la medida de que pues yo pensé, pues a mí me dijeron que ya estaban en el colegio. Sí. Tú me entenderá pues que yo no estoy en el colegio en estos momentos y pues no tengo a 100% conocimiento pues de que eso sea así. Y pues basado en eso, pues no, o sea, la cuestión sería, pues ya ahorita me pone a pensar porque, por ejemplo, hay otra compañera, Sara, que tampoco tiene el libro. Entonces, siendo la situación así, la idea es que lo puedan, realicen el trabajo en hojas y lo entreguen. Yo no tengo ningún inconveniente de recibirlo en hojas, sino que pues mi intención era que como que no lo hicieran en hojas y después el libro quedara vacío. Ese era mi propósito, pero pues independientemente de eso, mamá, pues la idea sería que lo recibiera, que lo realizara en hojas y ya. Pero su merced fue al colegio, ¿cuándo? Ayer llamó el papá del niño. ¿Pero no fueron? No, no fuimos al colegio porque nosotros habíamos ido hace 20 días. Ya, porque es que te soy sincero, pues la última información que a mí me dieron era que ya habían llegado. Pero pues, igual yo voy a ver si llamo, espérame, perdón, qué pena con la clase en general. Voy a llamar de una vez a la coordinadora y preguntarle porque ella está ya en el colegio y saber a ver qué o qué de pronto te dieron más la información. Si no, pues para confirmar de una vez porque eso sí me preocupa a mí. Sí, porque a mí me dijeron que me llamaban cuando llegaban para entregármelo, pero acá no estoy esperando la llamada. Sí, voy a llamar de una vez. Permítanme un minutico, por favor, qué pena con ustedes, ya empiezo a clase, ¿bueno? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Hola. 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 Gracias. Buenas tardes, mamá. Sí, efectivamente sí me acaban de informar que los libros que llegaron fue el pileo, el plan pero de matemáticas. O sea, no el libro de lectura. Entonces no, no nos compliquemos la vida. Yo no los voy a poner a correr más a ustedes. Me disculpo pues ante el colegio y pues ante ustedes también. Realicémoslo en hojas. Sara, ¿me estás escuchando tú también? Sí. Yo voy a entonces ahorita al finalizar la clase inmediatamente, le tomo foto a las páginas y se las envío tanto a Sara como a Joan para que lo puedan desarrollar. Si ustedes ven, si ustedes ven, préstenme atención por favor. Si ustedes ven que no la pueden imprimir, no se preocupen. Miren la hoja, lean y ponen pregunta tal de la página tal y responden en una hoja para que no tengan que imprimir. ¿Me hice entender? Sí, profesor. Para que no tengan que imprimir la página y contestar dentro de la página. No, ponen pregunta tal, respuesta tal y así van enumerando y ahí van a tener la lectura. ¿Listo? Qué pena de todas formas, mamá. Cualquier cosa, quedo atento. El niño tiene mi número y él me estuvo escribiendo muy juicioso. Igual cualquier cosa, ¿bueno? Listo, profesor. Qué pena con usted. Muchas gracias. No, no, para nada. Gracias a su maravilla. Bueno. Chicos, chicos, de manera general, muy buenas tardes para todos. Qué pena con este inconveniente. Pues quería organizar eso. Las personas que tienen el libro, pues genial. Las personas que no, pues lo siento por el momento. Chicos, una cosa que les quería compartir. Si ustedes se dieron cuenta, la gran mayoría, yo ya subí y califiqué las notas que ustedes entregaron. Y el problema y la tristeza es que muchos no han entregado. ¿Sí? Lo único que había del libro era la guía número 3. Lo demás no podían resolver sin necesidad del libro. Entonces, me preocupa, chicos, porque de mañana en 8 es la entrega del 50%. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si ustedes no suben las actividades. Pilas, es de este próximo viernes, no mañana, sino de este viernes en 8. Ustedes no pueden llegar el jueves y el... Profe, es que yo se lo mandé el jueves a las 10 de la noche. No, chicos. Tengan presente que los 50% se mandan a revisión. Eso quiere decir que a más tardar, a más tardar, el martes, eso tiene que estar en plataforma. Si no está en plataforma, indica que usted no realizó la actividad. Después, profe, pero yo por qué esa nota que no sé qué. Téngalo muy presente para evitar inconvenientes. ¿Listo, chicos? ¿Listos? ¿Entendidos todos hasta ahí? ¿Alguna pregunta con eso? Profe, es que yo en las guías 1 y 2 se me olvidó poner las impresiones del libro, pues, en las guías. ¿Qué hago? Porque, pues, al igual yo tengo todo resuelto en el libro. La guía 1 y 2, ¿no las pusiste en el libro? ¿Cómo así? O sea, lo que entregaste en el colegio. Sí, o sea, lo que se supone que era del libro de las guías 1 y 2, se me olvidó ponerlos, pues, en la carpeta. Pero yo tengo todo resuelto aquí en el libro. Listo. No nos vamos a complicar la vida. Muchos ya me han enviado por WhatsApp esa información. Envíamela por WhatsApp. ¿Listo? Vale, profe. Listo. Pregunta. Dentro de los cuestionarios que yo encuentro y que he calificado, aparece alguien H81. Chicos, si ustedes no ponen el nombre en los cuestionarios, después no vayan a decirme nada de la nota, porque el nombre es importante en el cuestionario. Y preferiblemente, nombre y curso. ¿Listo? Ténganlo muy presente porque después no vayan, profe, es que yo sí lo hice. Sí, pero si no puso el nombre, compañero, es como si no lo hubiera hecho. ¿Listo? Otra cosa. Sánchez Arbeláez, Sara Carley. ¿Quién es? ¿Quién es? Sara Carley. La persona acá parece como de él. Sí, sí, pero me pregunto es... Permítame un segundo, por favor. Cinco, ocho, cinco, ocho, ocho. Sí, la persona que aparece como de él, pero el problema con Sara Carley es que... dentro de los cuestionarios no aparece identificada. Entonces, la cuestión es, pues, cómo aparece esto en plataforma, Sara. Robe, yo aparezco como Ginny Joana. ¿Por qué? ¿De qué recuerdo? ¿Y por qué? Sí, pero el inconveniente es que yo al momento de poner la nota, pues yo a Ginny Joana no la tengo registrada dentro de las personas. Ese es el inconveniente. Ya, profesor. O sea, la cuestión empieza a estar ahí. O sea, yo puedo calificarte a ti, pero no sé a quién ponerle la nota, porque dentro de la plataforma me registra con otro nombre. ¿Qué? Entonces, el inconveniente empieza a estar con los... no sé si otro profesor ya te lo ha dicho o algo, pero ese es el inconveniente. Entonces, para que lo tengas presente y decirle a tu mami si puede, que lo registre con tu nombre, o sea, al menos tu nombre, cosa de que, pues, sepamos quién es y haya la nota correspondiente. Lo mismo me sucede con Nelson Ramírez. ¿Está conectado o no? Profes, eso soy yo. No, por eso. Entonces, yo no sé, dentro del salón yo no sé quién es Nelson Ramírez. ¿Me hago entender a lo que voy? O sea, a mí me aparece el nombre del papá de ustedes. Listo, yo lo entiendo. Pero, pues, necesito saber quién es usted. Listo, ya... Hola, profe. Qué pena lo interrumpo. Juan David Guerrero, de mí. Profe, a más tardar, ya mañana debemos tener su... bueno, lo que le tengamos que presentar a usted, ¿sí? Lo que le debamos. Sí. Listo, profe. Ese era mi duda. Gracias. Y pregunto, ¿alguien es Latin Lover? Sí. Chicos, porque yo me voy a poner a la tarea. Quien no logre identificar con un nombre dentro de la plataforma, sale. Por eso les pregunto, ¿alguien se llama Latin Lover? Está en inglés. ¿Dentro de la plataforma? El profe, ese es un nombre de una película. Sí, papá, yo entiendo todo eso. Pero pregunto, ¿es alguien de la clase? Porque si no es alguien de la clase, yo lo saco. O sea, me hago entender. Como uno tiene un nombre específico, la cuestión, profe, es que yo era esa persona, pero yo no sabía. ¿Listo? Entonces, aquí nadie me ha dicho nada. Aquí esto está siendo grabado y monitoreado. Pilas, chicos, después que no vaya a haber inconvenientes. Profe, es que usted me sacó de la clase. Si usted no tenía el nombre que le correspondía, pilas con eso. ¿Listo? Vale, chicos. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Sí escuchó? Listo. Permítame un segundo. Ay, perdón. Es que yo ya lo subí. Chicos, si me mandan información, yo los quiero mucho a ustedes, pero yo no los conozco a todos. Algunos, hola, profe. ¿Cómo está? Bien. Mando información. Yo, pero ¿quién es él? Entonces, porfa, preséntense. Muy buenos días, buenas tardes. Hola, profe. Soy Julano de tal. Por favor, nombre completo con apellido. Soy del curso tal. Le comparto mis... Ah, listo. Yo ya digo, ah, este chico me mandó. Es de octavo, de ocho uno, de ocho dos. Y puedo compartirle. Pero soy hijo. Soy el que usted miró en la clase. Y yo, ¿quién mire yo en la clase? Soy el que le sonrió. Y yo, ¿a quién le sonrí yo en clase? Ni me acuerdo. Entonces, porfa, chicos. ¿Listo? Era para que se quedaran un rato. Chicos, como consejo, la cuestión es que ustedes estén marcando sus actividades para que nosotros sepamos quién es bueno y no haya inconvenientes. Compartí en el chat mi número de teléfono. Pilas con lo que hacen con mi número de teléfono. La idea es que ustedes puedan enviarme información ahí. ¿Listo, chicos? ¿Vale, vale? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿Nada más? Listo, chicos. Entonces, chicos, para el día de hoy vamos a trabajar con este librito. ¿Sí lo conocen? De ustedes no hay ninguno de promoción anticipada, ¿no? Cada vez lo pregunto. Valerí Torres. Valerí Torres. Pero no está conectada, ¿no? Porfa, una pregunta. Dime, dime. Es que ahorita yo no soy en Funza, en Funza, perdón. Ajá. Y no tengo el libro, no traje nada, solo traje ropa porque estoy en Bogotá. Sí, Carlos. ¿Y cómo harías? ¿Cómo harías para qué? O sea... Para lo de pileo, el libro. Papá, pues la verdad sí toca que lo consiga porque pues su merce lo tiene. Entonces, dígame. Deme una solución. Deme una solución a usted. O sea, es decir, por la clase no hay inconveniente. O sea, por hoy pues la idea es que participes y pues que estés atento. Pero pues la idea es que lo puedas conseguir. Pues lo busques en tu casa o lo mandes a llevar. ¿Listo? Chicos. Vale. Y ni que fuera tan lejos. Chicos, nos ubicamos en la página 34, por favor. Pero, profe, voy por el libro. Ay, no diga eso, hombre, que ya se va a acabar la clase y que está ahora yendo por el libro. Sí. ¿Cuál, profe? 34. Mientras llega ella, voy a empezar a leer este capítulo de manera rápida. Pido que presten atención. Y vamos a proceder a mirar la parte que quiero que desarrollen. ¿Listo? Entonces, capítulo, ¿qué números es en romano, chicos? ¿Quién sabe? 114. Ah, ah. No, señorita. 50 más 10. 60. Y el último número es? 65. 64. ¿Dónde quiere el número? 64. Página 34, capítulo, dice capítulo 64. Listo. Empezamos. Inolvidable y última noche pasada en el hogar donde corrieron los años de mi niñez y los días felices de mi juventud. Como el ave impelida por el huracán, a las pampas abrazadas intenta en vano sesgar su vuelo hacia el humbroso bosque nativo y ajados ya los plumajes regresa él después de la tormenta y busca inútilmente el nido de sus amores revoloteando en tono del árbol destrozado. Así mi alma abatida va en las horas de mi sueño a vagar en torno de que fue el hogar de mis padres. Frondosos naranjos, gentiles y verdes sauces que conmigo crecisteis, ¿cómo sabéis? ¿Cómo habréis envejecido? Frondosos naranjos, rosas y azucenas de María. ¿Quién las amará si existieses, si existes? Aromas del lozano huerto, ¿no volveré a aspiraros? Susurradores, vientos rumorosos, río, ¿no volveré a oíros? La medianoche me halló levantado en mi cuarto. Todo estaba allí como yo lo había dejado. Solamente las manos de María habían removido lo indispensable, regalanando la estancia para mi regreso. Marchitas y carcomidas por los insectos permanecían en el florero las últimas azucenas que ella había puesto. Antes era mesa, abrí el paquete de las cartas que me había devuelto al morir. Aquellas líneas borradas por mis lágrimas y trazadas por mí, cuando tan lejos estaba de creer que serán mis últimas palabras dirigidas a ella. Aquellos pliegos ajados en su seno fueron desplegados y leídos uno a uno, y buscando entre las cartas de María la contestación de cada una de las que yo le había escrito, compaginé ese diálogo de inmortal, amor dictado por la esperanza e interrumpido por la muerte. Teniendo entre mis manos las trenzas de María y recostado en el sofá en el que Emma ya había oído sus postreras confidencias, sonaron las dos en el reloj. Él había medido también las horas de aquella noche angustiosa, vísperas de mi viaje. Él debía medir también las de las últimas que pasé en la morada de mis mayores. Soñé que ya María era mi esposa. Ese castísimo delirio había sido y debía continuar siendo el único deleite de mi vida. Vestía un traje blanco vaporoso y llevaba un delantal azul, azul como si hubiese sido formado por un girón del cielo. Entreabrió cuidadosamente la puerta de mi cuarto y procurando no hacer ni el más leve ruido con sus ropajes, se arrodilló sobre la alfombra al pie del sofá. Después de mirarme en medio sonreía, cual si temiera que mi sueño fuese fingido. Tocó mi frente con sus labios suaves como los terciopelos de los lirios del país. Menos temerosa ya de mi engaño, dejóme respirar un momento su aliento tibio y fragante. Pero entonces esperé inútilmente que oprimiera mis labios con los suyos. Sentose en la alfombra y mientras leía alguna de las páginas dispersas en ella, tenía sobre la mejilla una de mis manos que pendía sobre los almohadones. Sintiendo ella animada por esa mano, volvió hacia mí su mirada llena de amor, sorriendo como ella sola podía sonreír. Atraje sobre mi pecho su cabeza, irreinclinada, buscaba mis ojos mientras le horlaba yo la frente con sus trenzas sedosas o aspiraba con deleite su perfume de albahaca. Un grito, un grito, grito mío, interrumpió aquí el sueño. La realidad lo turbaba, celosa, como si aquel instante hubiese sido un siglo de dicha. La lámpara se había consumido, por la ventana penetraba el viento frío de la madrugada. Mis manos estaban yertas y oprimían aquellas trenzas. Único despojo de su belleza, única verdad de mis sueños. Listo, chicos. Para mí eso es un texto hermoso. No sé ustedes, de pronto ustedes dirán, ¡Ay, profesor, eso suena muy cursi! Pero para mí suena hermoso, porque es la forma de entender un amor, una persona que ama, que ama aunque la persona no esté ahí. Que ama aún entendiendo que el amor trasciende ciertas barreras y ciertas fronteras. ¿Sí? Y qué bonito sería poder escribir así. Entonces, es entender, chicos, a su vez, que este texto... Listo. Es entender a su vez, chicos, que este texto nos introduce en toda una gama, chicos, de preguntas que ustedes han ido desarrollando. La clase pasada hablábamos, y les pedí al favor, que empezáramos a desarrollar desde la página 39, la página 40, 41, 42, y terminábamos en la 43. ¿Sí recuerdan, chicos? Entonces, les recuerdo para que lo vayamos haciendo. Entonces, en la página 39 nos dice, Elabora un collage donde se evidencien los sentimientos de Efraín. Ah, Daniel, qué pena, ahí me escribieron, profe, que es pampas. Pampas, chicos, es como esa fuerza, como ese movimiento que hacen las hojas para sonar. Esos son pampas, como las pampas de agua. Todo ese movimiento, esos son pampas. ¿Listo, Daniel? Daniel Mancera, ¿quién es Daniel Mancera? Listo. Gracias, profe. Ah, listo. Evidencia de los sentimientos. Entonces, elaborar un collage donde se evidencien los sentimientos de Efraín. Entonces, chicos, un collage es una serie de fotos. Ustedes dirán, profe, es que yo no tengo recortes. Pues, listo, pues, haga los dibujos, ¿sí? Profes, ¿quién es o negro no se puede pintar? Pues, la idea es que haga dibujos pequeños, ¿sí? En los que usted evidencie los sentimientos de Efraín, o sea, de la persona que acabamos de leer, y los vaya recortando. El amor, la tristeza, porque él estaba triste de que María no estuviese ahí. La angustia, el desespero, ¿sí? También podemos interpretar el sueño como un sentimiento. Podemos interpretar también el deseo. Él la deseaba, ¿sí? Él la extrañaba, él la pensaba. Entonces, todos estos sentimientos los pueden ustedes ilustrar y ponerlos acá. Bueno, chicos, en la página 40, el punto 13 dice, escriba una carta a María en su ausencia. Redacte una de ellas con su respuesta respectiva. Entonces, imagínense ustedes, si ese es el amor de Efraín a María, redacte usted una carta como si fuese Efraín a María y escribe una respuesta, ¿sí? Entonces, ustedes escribanse cómo se imaginan esa carta. O sea, pues, oh, amada mía, ¿cómo has estado? Espero que te encuentres muy bien, estés gozando de buena salud, que te esté acompañando toda la virtud. Es decir, ustedes quiero que se inventen, a ver, que sean creativos, chicos. No me vayan a salir, oiga, eso sí les iba a decir, algunos que les he revisado la guía número 3, decepcionante revisarles que, ¿qué opina de esto? Bueno. Y uno como, bueno, ¿qué es bueno? O sea, chicos, la tarea es escribir. O sea, pues, no se trata que hagan 10, 20 páginas, pero aprovechemos ese espacio. O sea, si ustedes miran, es casi media página. O sea, no es mucho. Dense a la tarea, por favor, de escribir, chicos. ¿Listo? Porque a la medida que ustedes no escriban, yo también, pues, lo que les digo, o sea, Pileo no es una materia académicamente exigente, que estuvo bien o estuvo mal, pero sí tengo que exigirles un poco, chicos, dense a la tarea de escribir. Hombre, no se engañen ustedes mismos, porque ponen María, en el punto 10 que desarrollaron, María sería todavía una novela romántica si Efraín y María se hubieran casado. Sí. ¿Por qué, chicos? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué ustedes creen? Sí, porque el amor de ellos sería... ¿Sí? Es la idea de redactar, chicos, pilas con lo que están haciendo. Entonces, el punto 13 es escribir una carta y una respuesta. Ya sea a Efraín que se la mande a María o María y que la respuesta a Efraín. Los dejo a su criterio, imagínense, lo tómense a su tiempo. El punto 14, chicos, es leer estos párrafos que están acá, lo dice, y darles un orden. Entonces, la idea es que ustedes los lean y los organicen acá. En la parte de abajo, en el punto 14, en la página 42, ¿listo? Los leen y los organizan. En el punto 15, una persona con el corazón destrozado y deprimido puede cometer muchas locuras. ¿Qué recomendación le darías para que continuara con su vida normalmente? Chicos, pilas ahí. No vayan a ponerme, pues que no se enamore más. Esa es la recomendación de ustedes. No, chicos, algo redactadito. Bueno, o sea, la tarea es que escribamos. No, pues yo les recomendaría que mirara otras opciones, que lo pensara mejor. Es decir, algo redactadito. El punto 16 dice, ordena las siguientes palabras que están relacionadas con el texto anterior. Entonces, esto se conoce como, pues, en cierta medida, como letras desorganizadas, ustedes van mirando qué palabra forma la letra. Por ejemplo, la primera puede formar amor. ¿Sí? No van a escribir Roma, pues porque el texto no habla de Roma. Entonces, miran la palabra que sea más coherente con el texto. En el 17, no lo van a realizar. Ese punto no lo van a realizar porque ese dice, con base en las indicaciones de tu profesor, preparar un debate sobre la afirmación. El amor es lo más importante en la vida. No lo vamos a realizar. De pronto en otra clase lo retomamos con previa indicación. Y el punto 18 dice, realice una reflexión sobre los temas tratados en esta unidad. Chicos, cuando les dicen una reflexión, vuelvo y insisto, no es, me pareció buena. No. Por favor, dése en la tarea de escribir. ¿Sí? ¿Por qué les gustó o por qué no les gustó? Si usted no le gustó, tranquilo, puede escribirlo. Pero redacte. No me gustó porque el lenguaje que maneja es un poco cursi o porque el lenguaje que maneja no me parece el más apropiado para referirse a una mujer. En fin, cada uno de ustedes puede interpretarlo como desee. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda o comentario? ¿No? Listo, chicos. Vamos a hacer entonces entre todos, aprovechando el tiempo que nos queda, el punto 13 y 14. Los que puedan y los que tengan el libro a la mano van a empezar a desarrollar ese punto. ¿Cuál es la idea? Les voy a dar este tiempito que queda, ya quedan como 10 minuticos para que ustedes empiecen a escribir esa carta. ¿Por qué leímos el texto de Efraín? Para que ustedes recuerden esto. ¿Y cuál es la idea también de hacerlo aquí en clase? Que ustedes me puedan preguntar y me puedan decir, profe, ¿cómo hago? Profe, ¿qué hago? Y para que ustedes puedan contar con mi ayuda. ¿Listo? Ustedes me dicen, profe, tal cosa como lo hago. ¿Vale? ¿Listo, chicos? ¿Entendía la indicación? Entonces vamos escribiendo esas páginas del libro. ¿Listo? Sí, Julián, la idea es que sea una carta de amor. Chicos, Julián pregunta que como si fuera una carta así. La idea es que sea una carta de amor en la que recuerden que los personajes son María y Efraín. Entonces usted puede empezar escribiendo que María es la que escribe y Efraín es el que contesta. Oh, Efraín es el que escribe y María es la que contesta. Usted escoge en qué orden lo va a hacer. La idea es que lo ponga. Entonces, oh, querida María, ta, 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 o mi amado Efraín, espero que te encuentres muy bien en esos saltos y en esas montañas gozando de buena salud. Si ustedes quieren, pueden hacer una versión más actual. Ustedes pueden poner algo como, oh, María, que en esta pandemia espero que no te esté atacando el virus para que la próxima vez que salgas nos podamos ver. Ustedes pueden darse la tarea de inventárselo, chicos, ¿listo? ¿Pero qué, Manuel? Dime, dime. Digamos, ¿no puede ser una carta como despedida? Samuel, ¿me lo repites, por favor, que no te escuche bien? No puede ser como una carta como de despedida. Sí, pero ten cuidado que si aunque es una carta despedida, tiene que tener una respuesta. Algo así como, oh, María, me voy lejos, voy a hacer un viaje en el que pronto no volveré. ¿Sí? Y una respuesta de María, oh, amado mío, no te vayas, no me dejes sola. La inspiración es toda suya. Hágale, chicos. Bueno, señor. Cualquier otra pregunta, chicos, no deben hacerla. La idea es esa, ¿bueno? Bueno. Gracias. 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 La idea es que ustedes cuenten. Bueno, entonces, antes de irme, quisiera contarte, expresarte todo lo que siento por ti, que me vas a hacer mucha falta, que te voy a extrañar, en fin. Y ella puede responder algo. Dime, dime, dime. No, no me salió ni de la caña. Dale, dale. Oh, quería María. Nunca imaginé que el amor pudiera ser un sentimiento tan maravilloso. Hasta que te conocí y llegué y llegué a sentir aquello que todo el mundo ha buscado. Hasta ahí vas muy bien. ¿La vas a dejar ahí? Pues sí. Termine el otro poquito que ahí le cae, papá. Sí, algo así como nunca podías llegar a pensar que ti. Explíquele por qué no puede sentir nada por otra persona o por qué le siente tanto amor o qué la hace especial. ¿Cómo se imagina usted a María? Descríbala. Profe. Dime. Nunca escribí algo tan cursi como esto. Ay, ¿cuál cursi? Mire, viene así. Sabe, mire. O querido Efraín, hace mucho quiero saber de ti. Dime, dime. O querido Efraín, hace mucho querido saber de ti. Tengo tantas cosas por contarte. Efraín, mi amor por ti florece cada día más por ti. Todos los días pienso en ti en cada momento y en cada instante. ¿Puedo decir algo muy...? Yo de pronto estoy muy viejo a mis 26 años. De muchos tí. Ya a mis 26 años puedo estar muy viejo, pero lo romántico es bonito, chicos. Hoy en día nos acostumbramos, perdónenme, sin ánimo de ofender, gustos musicales al perreo y a que dele y a que esa chica es fácil. No, lo romántico es bonito también. O sea, cómo poderle decir a una chica eres especial porque tu belleza es algo fuerte, como el viento que sopla en la mañana. ¿Sí? A decirle, uy, es que usted está es buena. O sea, ¿qué es más bonito, chicos? Profe, profe, ¿puedes escuchar la mía? Claro, dime, dime. Mira, profe, quería, quería, María, quería confesarte que me iré y en esta carta te quiero confesar que te he amado mucho y si te volviera a ver te elegiría. Si fueras el amor de mi vida también te escogería. O sea, ya la estoy armando. No, está muy bien, esa es la idea. Chicos, les comparto algo de mi vida personal. Yo he escrito, yo en mi, cuando era más joven escribía muchas, muchas cartas y pues me ha gustado mucho el género epistolar porque, porque hoy en día no se usa. Entonces, es bonito escribir cartas y escribir una carta es complicado porque uno a veces no sabe ni qué va a decir. Entonces, hay que saber acomodar las ideas, expresar el sentimiento, hay que ser románticos, lo que les digo. Y a veces suena, ahora lo que dice Angie, suena muy cursi, pero es bonito. ¿Sí? O sea, si yo fuera mujer yo prefería que me dijeran que soy bonita y que mi belleza se parece a la naturaleza que me digan que estoy buena. O sea, uy, no. Personalmente, ¿no? Claro está. No. ¿Listo? ¿Cómo van? Yo terminé lo último. Cuéntame, te escucho para ya terminar porque se nos va, se nos acabó el tiempo. Pues no sé cómo va a sonar, pero dice, nada me gustaría sentir tus labios contra... Nada me gustaría... Nada me gustaría sentir tus labios contra... Pero es una pregunta. Te diría en tus ojos cada vez que te digo mucho te amo. Por Dios, hombre. Muy bien, los felicito. Está muy bien, chicos. Esa era la idea. Excelente, excelente, chicos, que los felicito. La pregunta la respondo. ¿Quién me pregunta? Profe, toca escribir... O sea, en la página toca escribir en toda la oficina que aparece ahí o solo es un pedazo. Pues la idea, lo ideal sería que escribieran toda la página. Pero pues, lo dejo a criterio de ustedes. La idea es que eso, escribamos. O sea, no los puedo obligar a ustedes. Chicos, no me quiero... No es porque no la quiera escuchar, sino es que se nos acabó el tiempo. Yo no me faltaría... Chicos, cualquier cosa me pueden consultar. Yo estoy muy atento a lo que ustedes me vayan a enviar. Quedo atento a lo que ustedes me digan. ¿Vale, chicos? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Por si se corta. Bueno, cualquier cosa yo les revisaré cuando ustedes escriban. Ánimo, chicos, escriban que eso nos ayuda a nosotros. Bueno, un abrazo y que Dios los bendiga. Pilas con las actividades a entregar todo. Después no me van a decir nada y a los compañeros que no se conectaron, díganle también. Chao, chicos. Un abrazo. Chao.